Arianos, semana de movimiento, oportunidades en el plano laboral. Buenos tiempos se vienen para ustedes, Arianos. Para Tauro, ojo el 30, el primero y el 2. Cuidado con las firmas para Géminis. Entre el 2 y el 4, ojo que hay una luna nueva opuesta. Y esto puede generar peleas, rupturas. Para Cáncer, van a estar como muy creativos en la parte laboral y también con la pareja van a tener como así, como una sensación de plenitud. Para Leo, óptimo, en todos los planos. Ya está, más que eso no les digo. Para Virgo, entre el 26 y el 28, todo muy bien. Para proponer, para firmar, para comprar, para hacer este tipo de cosas que uno no hace siempre y que espera que le vaya bien. Virginianos, para Libra, diría que es una semana bastante como agotadora. Para Scorpio, control, con el ánimo. Diría que es una semana para demostrar la fortaleza escorpiana, que es bien comprobable. Para Sagitario, si bien tenemos al Sol en el signo, hay una advertencia. Entre el día 27, 28, 29 y 30. Son cuatro días de una semana, que es bastante, para manejarse con prudencia. En todo lo que tenga que ver con firmas, con movimiento de papeles sagitarianos. Para Capricornio, agradable. Yo diría que es una semana con muy buena predisposición, con muy buen ánimo, con apertura. Ahora, para Acuario, es como un mejor ánimo y hay mucha inspiración para aquellos acuarianos que trabajen en la cuestión creativa. Y para Pisces, yo diría que es una semanita en la que tendrían que estar atentos a algunos imprevistos que pueden aparecer. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.